¡Buenos días! Mi nombre es José Miguel Valcazar y mi experimento se llama Dibujando con Fuego. Necesitamos un pincel, una hoja en blanco, jugo de limón, una vela y fósforos. Primero pintamos un árbol. Y luego esperamos unos minutos a que se seque. Luego pasamos el limón sobre la vela para que vaya cogiendo el color café. Entonces el color se va volviendo café. Para que finalmente quede así. Hasta luego.